Vamos con nuestra psicóloga, la licenciada América Aguilar, ya ella ya está lista y preparada con un tema a tratar muy interesante. El tema es adicción en un adolescente. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo andamos con los adolescentes, verdad? Así es. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias por la invitación. Efectivamente es un problema que ya hasta se denomina un problema social y es por ello lo importante de hablar de este tema. ¿Qué es lo que sucede cuando un adolescente está consumiendo drogas? Pues lo que se genera es una serie de alteraciones a nivel tanto psicológico como físico. Puede desarrollar ansiedad, depresión, tristeza, conductas de riesgo, como también bien lo hemos visto. Pero también algo que se manifiesta y se ve muy claro cuando se presenta el consumo de adicciones es que prácticamente la esclavitud aniquila la libertad. Se genera caos y se genera una serie de situaciones realmente importantes a tratar. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se sugiere tanto a los papás? Pues aquí que tengan una participación activa. Se necesita que los papás estén muy al pendiente de que por una parte de la prevención, que es muy importante, y de la otra que es cuando ya se presenta la situación, afrontar esta situación fundamental. Hay que tomar muy en cuenta esto. En la prevención, estar muy al pendiente de los focos amarillos, como yo les menciono, para que no lleguen a los focos rojos. Conocer a tu adolescente para identificar estos focos. ¿Pero qué es lo que pasa cuando ya se presenta la adicción? Pues aquí ya ver estos focos. ¿Qué les digo a los papás? Que primero lo acepten ellos. Es muy importante para que ver claros estos focos rojos. No estar en la negación, porque a veces como papás negamos lo que estamos viendo. Estos focos que están muy claros y muy encendidos. O también estamos justificando ninguna droga como tal, y se los voy a decir así como va claramente. Deja de hacerle un impacto en sus hijos. Ninguna. Así es de que muy importante estar viendo estos focos rojos en los hijos. También, si ya se presenta, ahora sí ya trabajar contigo esta emoción. Y entonces hablarlo. Para enfrentarlo hay que hablarlo con tus hijos. Pero una vez que tú ya te hayas tranquilizado, que ya estés tranquilo, que ya domines o ya tengas control de las reacciones. Y háblalo con tu hijo. Claro y firmemente lo que estás identificando. Para esto él te tiene que ver seguro, no dudando. Sabes que estoy identificando esto, esto y esto. Para que él pueda hacer un poco más de conciencia. Muy importante pedir ayuda. ¿Por qué? Porque en ocasiones se cierran en el momento de hablar. O lo que pasa es de que pueden hablarlo, pero sí necesitamos estar con un especialista para ver qué hay detrás de una adicción. No es cosa... Es que es muy difícil. Ahorita lo escuchamos así, pero sí es muy difícil. Es muy difícil, primeramente, que un padre de familia lo pueda aceptar. Sí. Y que ve los cambios de tus hijos. Qué es lo que está sucediendo. Qué droga o qué adicción es la que está teniendo. Por eso es bien importante que desde chicos, niños, adolescentes, sepas con qué amistades estás. Así es. No dejarlos solos, no dejarlos que anden a la deriva de un lado para otro. Es donde más adictos se hacen, doctora. Así es. Entonces, es importante de veras. Y lo más interesante es lo que dice usted, hay que pedir ayuda. Sí. Si no puedes, pide ayuda. Y no dejar tiempo que pase, porque esta es una situación que hay que tratarla lo antes posible para que tú también aceptes la situación y lo puedas enfrentar con tus hijos. Primero hay que nosotros como papás, de verdad se los digo con todo el respeto y en base a lo que he visto, que hay que aceptarlo primeramente como papás para que los hijos también puedan empezar a vivir esta situación. Y ellos mismos se puedan relajar y tener confianza en ti y decirte la verdad, sí me está pasando esto, me lo dieron a probar, me gustó, en fin, no sé, algo, sí. Pero tener una comunicación totalmente con tus hijos para poder sobrellevar este tipo de situaciones. Así es. Está latente, hay que ayudarlos. Así es, está muy al pendiente de los focos amarillos y de los focos rojos, no dejarlos pasar. Porque ahorita está un alto índice de adicciones en los adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que pedir ayuda. Así es. Qué barbaridad, Dios mío. Bueno, vamos a dar su número telefónico. Claro que sí, es el 3316-245530. Gracias, que le vaya muy bien. Felicidades. A ver, Salvador, vamos.